¿Qué les parece si nos relajamos un poco ahora? ¡Epa! ¿Qué tal? ¿Tienen ganas de un poquitito de música? Siempre hay ganas de música, ¿no? Siempre hay ganas de despejarse, de relajarse. La música uno la asocia a momentos agradables, a momentos emotivos. Son como un sub y baja, ¿no? Nos llevan por una montaña rusa de emociones, de sentimientos, de recuerdos en muchos casos. Y por eso le damos la bienvenida a nuestra invitada. Ella es musicoterapeuta Fernanda Rodríguez. Y nos va a acercar un poquito la música a lo que significa para el ser humano. Vamos a hablar de la tercera edad. Pero en realidad, Fernanda, lo que significa para todos nosotros la música. Cómo nos llega, cómo nos cambia el ánimo, cómo nos da vitalidad. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la música esencialmente nos genera placer. Aún sin saber, sin manejar el código musical, desde pequeños nacemos con esa capacidad, capacidad innata, de disfrutar de la música, de movernos. Porque ya viene desde nuestros antepasados. Esto de la danza, el baile, el movimiento. Y nos causa placer y nos da satisfacción. Pensemos qué ha pasado en los balcones en la cuarentena. ¿Sí? Como fueron un refugio, ¿no? Sí, la gente salía a tocar. Y simplemente porque nos genera placer. Y fue una de las actividades que más realizó la gente cuando estuvo en confinamiento, aislada. Escuchar música, hacer música y esto de comunicarse con los otros, que a veces los vecinos son desconocidos, a través de la música. Claro. Quizás mucha gente nos está mirando y dice, pero ¿qué es la musicoterapia? ¿Es realmente algo que impacta en la salud física y mental de una persona? Totalmente. Lo que te puedo decir es que nuestra herramienta musical es la música. Todo lo que compone la música, todos los parámetros, intensidad, velocidad, el ritmo, el tempo, que hacemos con el pie. Que es una capacidad innata, por eso va a ser lo último que vamos a perder. ¿Sí? A través de esos elementos tenemos intervenciones específicas, ya que la música tiene la característica de motivar, de entusiasmar y de sincronizar, ¿no? Pensemos en los recitales cuando gente no se conoce y todos marcan un pulso, o en la cancha. Digo, se reunirán a ensayar, ¿no? Uno se contagia y tiene esta capacidad. Bueno, la música en manos de un musicoterapeuta realiza intervenciones adecuadas de acuerdo al déficit o el trastorno que presente la persona. ¿Quién puede hacer musicoterapia, por ejemplo? Todos. ¿Qué paciente requeriría hacer musicoterapia? Todos. Y te iba a decir esto, que también se puede utilizar en forma preventiva. Claro, esto no es como cuando uno va al traumatólogo porque sufrió algún tipo de caída, complicación en la cadera, rodillo, tobillo, ¿no? Esto también es para prevenir. Totalmente. Ya el hecho de escuchar música, por eso es una indicación que hacemos nosotros cuando vamos a los domicilios, que quizás nos convocan porque esa persona ha sido músico, ha tocado el piano, ha tocado el violín, y todo eso está como en el pasado, en un placar, todo cerrado. Desconectado de la persona que soy. Claro. Y seguramente esa persona tiene cassette, vinilos, CDs, que están guardados. Y entonces la primera intervención, y súper económica, es ¿dónde están los CDs? ¿Dónde está el instrumento? Vamos a encontrarnos. Y otra cuestión que vemos mucho en la casa de los adultos mayores es la ausencia de luz, que está todo oscuro. Esto pasa también en las instituciones geriátricas, en silencio. Y la música, por el hecho de escucharla, el hecho de percibirla, ya nos activa en el cerebro. Es una activación neuronal que no hace falta saber música. Otra cosa pasa en el cerebro del músico, que es una lectura más analítica. Pero por eso es tan convocante la música para todas las edades y para diferentes ámbitos de la salud. Fer, ¿cuán importante es que la familia conecte con la música que esa persona escuchó en su época? Totalmente, totalmente. Se produce un encuentro, que es un montón. Cuando estamos hablando, por ejemplo, en el caso de una demencia, donde el paciente parece, la persona parece estar perdida espacialmente. A veces en fases avanzadas no reconoce a sus familiares, a sus seres más cercanos, pero que es propio de la patología. Y la música brinda esta apertura para el encuentro. Entonces, los comentarios que hacen los familiares es, me volví a encontrar con mi esposa, me volví a encontrar con mi marido, ese es mi papá. Entonces, la música, como te decía al principio, es lo último que vamos a perder. La música ligada a la emoción. No podemos negar que la música nos conmueve, nos emociona y nos hace evocar. Es un tipo de memoria, la memoria episodica. Es activar de alguna manera la memoria también, ¿no? Sí, sí. Los pacientes empiezan a tener fluidez y te empiezan a contar, no, porque yo bailaba en este club. O dónde la escuchaba, o con quién la escuchaba. Exacto. Y esa es una información que a nosotros nos sirve, porque sabemos los fundamentos teóricos de esa información, que quizás es una anécdota, una satisfacción para el familiar, pero para nosotros es un fundamento y un concepto neuropsicológico, ¿sí? Es memoria episodica, ligada a la historia. Una cosa, por supuesto, es la música terapia con un profesional como sos vos y un paciente que va, y por supuesto armás una dinámica en base a la necesidad de ese paciente. Pero puertas para adentro en nuestras casas cuando estamos con nuestros familiares. ¿Qué consejos nos podés dar para activarlos, para activar esa mente, para activar ese cuerpo, para despertarlos de alguna manera, no? A veces uno siente que hay determinados adultos mayores que empiezan a desconectarse porque se empiezan a apagar, literalmente. Sí, sí, sí. Y el apagado lo ves porque quizás están mirando para otro lado, o está la tele prendida y está la tele prendida. Pero vos le preguntás, ¿qué pasó? ¿Qué estás viendo? Claro. Nada. Primero, indagar, que ese es el material que nos brindan los familiares, las preferencias musicales. Preguntarle, ¿no? Hablarle. Exacto, exacto. Y el familiar sabe. Por ahí el paciente no nos puede decir porque tiene anomias, dificultades para nombrar, dificultad para categorizar, me gusta el tango, me gusta tal cantante. Pero el familiar sabe de esa historia. Y ahora hay tantos dispositivos donde se pueden armar listas. Tenemos la... Yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar íbamos con el cassette y grabábamos y tenía que buscar compositores. Ahora es mucho más sencillo. El familiar puede armar esa lista de canciones que sabe que son de preferencia, ¿no? De ese adulto mayor. Y vos establecés juegos también que pueden hacer los familiares en base a recordar palabras. Totalmente. ¿Qué son esos juegos? Totalmente. La escucha ya es activa por el hecho de que esa música tuvo que ver con esa persona. Pero, por ejemplo, están escuchando en la radio o en esta lista, ¿no? Tango. Ver si se pueden escuchar los instrumentos, si hay alguna palabra que se repite, marcar el pulso. Si se animan a hacer un pasito de tango, ¿sí? Si se activa esto del movimiento. Que generalmente el familiar tiene miedo. Lo lúdico, además, es divertido y trae felicidad, ¿no? Esto también es importante, imagino. Sí, sí, sí. Hay propagandas también que están muy, muy, muy en nuestro... Claro, sobre todo las radiales. Sí, sí, sí. Ayer, por ejemplo, con un paciente trabajé todas las publicidades de la década del 60. Sí. Y aparecían los recuerdos y aparecían nombres. Y eso es un material riquísimo para nosotros, ¿sí? Porque por ahí el familiar nos dice esto. No, ¿por qué no habla? No intercambia. Pero, digo, ahora los recursos están en nuestras manos. El paciente que te dice, o el familiar, sí, están los CDs. Sí, están los discos. Bueno, claro. Pero cuando vos armás una lista, yo se las muestro... A buscar esos CDs, mirar el nombre y lo vas a poder encontrar en las diferentes redes, pero así, mirá, rápidamente. Yo se los... Les muestro los listados que hago. Tiene mi nombre, está toda mi música ahí. Claro, les encanta. Pero, ¿qué podemos hacer con los CDs o los vinilos viejos? Las tapas. Que estén a la vista. Claro, claro, que las reconozca. ¿Por qué? Que aparte son propios. Fer, muchas gracias por haber venido. Por favor. Gracias por compartir este momento con nosotros. Vamos a hacer un breve corte, pero antes, esperen, les quiero mostrar el libro de Fernanda Rodríguez, que se llama Guía de acercamiento a personas con Alzheimer desde la musicoterapia. Y está buenísimo este libro, yo se los recomiendo. Y para aquellas familias que están pasando por una situación difícil, por supuesto, que es tener un paciente con Alzheimer, saber que la musicoterapia es una de las herramientas, ¿eh? Para despertarlo, para vincularlo. Cada uno sabe su diagnóstico, por supuesto, y sabemos que genera muchas sensaciones y emociones encontradas este diagnóstico. Pero saber que hay herramientas siempre es una buena chance para seguir en el camino, ¿eh? Y acompañar a ese familiar y que toda la familia sepa de qué estamos hablando. Por eso queríamos mencionar el libro. Fer, muchísimas gracias. No, por favor. Por haber venido, te vamos a escuchar. Gracias.